Para decirle, para pedirle a Ricardo su última intervención en este programa, su conclusión, algo que le he preguntado a varios de nuestros colaboradores, ¿existe la posibilidad, consideras que existe la posibilidad de que en efecto pueda haber algún tipo de enfrentamiento, disculpe usted, de confrontación, quise decir, de confrontación, de enfrentamiento entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, así como lo plantea en sus imágenes el periódico Reforma? Yo creo que no va a haber ningún tipo de confrontación, yo creo que va a haber un acuerdo, Toño, un acuerdo que beneficie a ambas naciones. Hay que recordar y ver lo que no se puede ocultar al político, lo digo con todo respeto, el animal político que es López Obrador, es un político capaz, por un lado, de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, pero también es un político pragmático, ya hemos visto, algunas cosas incluso las hemos criticado, pero es absolutamente pragmático y esta que es la tercera visita en su gestión, pues yo creo que no va a ser diferente, va a tener la posibilidad de mostrar ese gran anfibio político que es y va a darnos a conocer su lado pragmático. Existe una oportunidad importantísima y mejorable de que México y Estados Unidos lleguen a un acuerdo en materia migratoria y creo que se va a hacer de esa manera. Evidentemente habrá fantoches como Jorge Castañeda que dirán, como ya lo dijo antes, que no se logrará la enchilada completa, pero creo sin duda que habrá convenios, que habrá diálogo interesante y que va a ser salutífero para la población, tanto migrante como para ambos gobiernos. Hay que recordar que López Obrador tiene una gran empatía con el pueblo migrante y eso no lo tenemos que decir, no lo tenemos que escribir, simple y sencillamente basta con poner uno de estos videos que está mandando la audiencia de Sin Censura para que se vea con datos duros cuál es el pie con el que va pisando firme el presidente mexicano. Entonces yo creo que no va a haber ningún contratiempo. Creo que tiene que ceder, Toño, el gobierno estadounidense porque hace falta trabajadores, trabajadoras allá en Estados Unidos. Hemos tenido amigos y amigas con los que hemos conversado, que viven allá y nos dicen que en efecto no hay mano de obra, no hay gente que esté trabajando. Entonces eso se debe precisamente a que hay que llevar a cabo un avance en materia migratoria. Hay que hacer las cosas más amables para la gente de México y Centroamérica que va a trabajar allá. Y yo creo que estos jilgueros del fracaso no tendrán ninguna razón, van a volverse a estrellar contra el muro del desencanto porque ellos quisieran, por paradójico que parezca, Toño, que el gobierno mexicano fracase, pero contra lo que ellos creen y quieren, eso no va a suceder. Entonces yo tengo esperanzas muchas en que esto se lleve a cabo. Ahora, habrá que ver, y eso me interesa bastante, el planteamiento que haga el presidente López Obrador ya para cerrar sobre Julian Assange, porque dijo que lo plantearía en esta conversación. Entonces, pues habrá que ver si sale el tema de Julian Assange. No habría por qué creer lo contrario, pero si se plantea, pues sería un tema muy interesante que yo no veo que estén tratando de retomar en los medios de comunicación corporativos, pero que es algo muy importante porque se trata de un compañero, un compañero que a nivel internacional ha dado la pauta para que se hagan grandes revelaciones y develaciones en temas y tramas de corrupción. Entonces, sin duda, es un tema importante. ¿Qué es lo que va a suceder? Si pregunta el presidente con la historia de Julian Assange. Vamos a ver qué pasa con eso. Y de hecho, mire, estamos ya esperando el mensaje a medios. Ya abrió, se propía, aunque sea la pizarra, en cualquier momento ya estarán emitiendo un mensaje a medios en la oficina oval, tanto el presidente López Obrador como el presidente Biden. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecerte, querido Ricardo, por esta muy interesante intervención que tuviste, como siempre, como siempre, con muchos datos que nos aportas aquí al equipo y al público de Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes también tus redes sociales? ¿Cómo puede la gente leerte? ¿En dónde te pueden ver? Para que puedan estar cada vez más cerca de ti, como están cerca de Sin Censura. Claro que sí, Toño, pues el gusto es mío, como siempre, platicar, dialogar contigo, con esa sensibilidad y ese prurito informativo que siempre te caracteriza. Te mando un fuerte abrazo a ti y a la producción y le agradezco también, desde luego, a la audiencia de Sin Censura. Síganme en mis redes sociales, por favor, en Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme en el informativo que tenemos, en los datos duros, así de corridito como se escucha, los datos duros MX. Hoy tenemos programa, abundaremos en este y otros temas, en punto de las ocho y media. Y sigan mi columna en el diario Basta, donde estoy escribiendo de lunes a sábado, y hoy ya la compartí en redes sociales. Y aquí estamos, al pie del cañón, querido Toño. Fuerte abrazo y seguimos pendientes de esta visita importantísima, histórica, como siempre, que tiene el mandatario mexicano. Así es. Yo te mando un abrazo y también, pues, todo mi aprecio, mi aprecio y admiración de siempre, querido Ricardo Sevilla. Tú, que eres un verdadero periodista y que siempre andas con toda la fuerza. Y bueno, crámenos.